Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno, sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual en el día de hoy tenemos nueva tienda de objetos Pero bueno, antes que todo y antes que nada ya saben código HECOBETGT en la tienda de Fortnite Que en serio, de verdad, es de mucha pero mucha ayuda al canal Y bueno, que todas las personitas estén utilizando mi código de creador Y es que en esta ocasión tenemos la nueva skin ganador de Elite por 800 pavos Que es la skin que salió ayer con el torneo y hoy por la mañana en las demás Bueno, lo que vendría siendo costas En esta ocasión ya tenemos aquí la skin ganador de Elite Disponible por 800 pavos, la verdad una skin bastante bonita Y exclusiva de esta FNSS O sea que nada más en estos días va a estar en la tienda de objetos De ahí después ya no la van a poder estar consiguiendo Así que bueno, pues les recomiendo que de una vez por todas la compren También tenemos el emblema de la victoria Igual de esta temporada de la FNSS Que nada más estará por estos días Y bueno, pues simplemente también recomendación Que se la estén comprando Custa 200 pavos, no es tan cara Tenemos la musiquita In BtwN Igual canción de la FNSS Y tenemos el regreso de Lowrider Que es un baile bastante en picardo La verdad es que es un muy buen emote Bueno, tenemos la skin de guía Y el vacancy de vuelta en la tienda de objetos Pero bueno, sin duda la nueva skin ganador de Elite Se la lleva en esta nueva tienda La verdad es que muy, muy, pero muy bonita esta skin También tenemos el punto de ruta Operaciones especiales Cruzadito Que bueno, muy buen baile También no les voy a mentir Tenemos saltitos Por 500 pavos También buen baile Holgorio También lo tenemos Tenemos fiesta de pizza aún disponible Elote de Naruto y Kakashi Elote de Sasuke y Sakura Y bueno, los diferentes skins también Los diferentes paquetes Ya saben si llegan a comprar algo Código GCOBETYT En verdad eso ayuda muchísimo al canal Para seguir creando el contenido todos los días Y si se compran algo Mándenme fotito Nos vemos en la próxima Adiós, adiós amigos